La Cruz Roja de Coyay que hizo entrega de Parcas a los alumnos de la Escuela del Blanco, oportunidad que invitó a la empresa Edel Aysén, quien ofreció un desayuno y a Óptica Imagen, que atendió a todos los alumnos en un operativo oftalmológico. Esta iniciativa fue por un regalo que nos envió nuestro comité regional, que fueron Parcas para entregar a los niños de escasos recursos, y se tomó la decisión de venirlos a entregar a la Escuela Rural del Blanco. Agradecer a las empresas regionales que están con nosotros, que es Edel Aysén, FOSI y Óptica Imagen, que está haciendo una atención muy importante a los niños, atención oftalmológica y lentes de manera gratuita. Una empresa regional de gente de acá, de la Patagonia, que se está colocando la camiseta con la gente que no necesita. Edel Aysén, que nos entregó un rico desayuno para entregar a los 63 niños que pertenecen a este colegio. El FOSI, que nos está entregando conocimiento y saludable para los niños. Y por supuesto, agradecer de forma muy cariñosa a todos los voluntarios que están acá, acompañándonos en pleno con esta linda iniciativa. La atención a los niños y niñas fue realizada por Javiera Beltrán, tecnólogo médico de la Universidad de Chile. El objetivo del día de hoy es para revisar la agudeza visual, la visión de los niños de la escuela. Obviamente no tienen los recursos quizás para poder atenderse en Coyique. La idea es que, en conjunto con la óptica y con el centro oftalmológico, nosotros podamos darle una resolución oportuna a estos niños con los lentes, para que no tengan problemas de visión más adelante y para que puedan rendir mejor también a los niños. Paula Miranda, directora de la Escuela El Blanco, agradeció el apoyo a esta iniciativa. Muy agradecida, pero agradecer a nombre de todos los funcionarios que estén atendiendo a nuestros niños, porque es un gesto de amor, porque si no nos interesara a los niños, ¿cierto?, no vendrían ustedes acá. Agradecer a Óptica Imagen, porque ellos igual tengo que tener alumnos de esta escuela, entonces ese cariño lo están transmitiendo hoy en día, lo están haciendo carne, voy a así decirlo, en ellos, ¿ya? Y qué lindo recordar eso, de dónde vienen, ¿ya? Y retribuir generosamente cuando se puede. Entonces, también agradecer a las rojas, a los postis, por las parcas de los niños, que también ellos necesitan, a veces ellos cuentan con una parca, es la parca que tienen. Ahora porque no pueden cambiar, otros a lo mejor no tenían, ¿se fijan? Entonces, tenemos la puerta abierta para cuando quieran venir de nuevo, nosotros felices, porque estos gestos son valiosos, les sirven a la familia, les sirven a ellos, y es como un premio, porque igual ellos han mejorado en tanto la parte de los aprendizajes, en la parte conductual, yo creo que es como seguir avanzando. Entonces, se agradece enormemente toda esta red que se armó para venir a beneficiar a la escuela, porque yo sé que son tiempos de ustedes para organizarse, son tiempos para venir, es toda una gestión que hay detrás, y sí que lo agradezco enormemente. Por su parte, Juan Mancilla, propietario de Óptica Imagen, y su esposa Militina de la OS, propietaria del Centro Oftalmológico, ambos fueron exalumnos de la Escuela El Blanco, y ofrecieron este operativo llevando un completo muestrario de lentes para que los alumnos eligieran los de su agrado. Como empresa regional, es muy importante poder aportar con un grano de arena en algo tan necesario que es la revisión. Entonces, nosotros estamos haciendo hoy día con gentileza de Javiera Bertrán, que es tecnólogo médico convencido en oftalmología, quien está realizando las atenciones oftalmológicas, y como óptica vamos a confeccionar el total de los lentes en forma gratuita, trajimos un mostrario amplio para que los niños elijan sus lentes, y esto va a ser entregado, yo creo que, bueno, después del 18, ya se van a traer todos los lentes con su estuche y baño correspondiente, y la receta entregada con un informe al colegio, para que tengan claro cuáles son las patologías que tienen los alumnos. En los próximos días, se entregarán lentes a más de 20 alumnos que lo necesitaban. Óptica Imagen es una empresa regional, y agradece la preferencia de sus clientes, anunciando que continuarán realizando donaciones como estas en diferentes escuelas rurales.